Ello mi gente, bienvenidos a Conceita de Fútbol, yo soy Zeta, bienvenidos a mi canal, este canal para futbolferos y para futbolferas y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo recordando, ahí tenéis en imagen al grandísimo Jalmiña sé que hay muchos que no lo conoceréis porque es un jugador de hace mucho tiempo, jugando en el Deportivo de la Coruña que quizás no sea un club tan famoso, pero fijaos, es el creador de esto, sí señores, es el creador de la alambreta o lo que viene siendo en el FIFA el Rainbow Flick como estáis escuchando, el creador, él fue el primero que lo hizo contra Real Madrid que por cierto, fijaos que gol le casca luego, estamos hablando de un Deportivo de la Coruña que era sin duda el equipo a batir en España durante esa época o bueno, uno de los equipos más difíciles desde luego, ganó unas cuantas copitas ganó su liga y demás, ganó también la liga y demás y fijaos en esto también, el cabezazo que le propina Irureta por eso también se hizo famoso y de Almiña, un jugador que sin duda era un auténtico genio pero que también su genio, nunca mejor dicho, le causaba muchos problemas vamos a hablar de un futbolista sumamente especial, Yalmiña cuyo nombre es Yalma Feitoso a días, es un jugador que nació en Sao Paulo, Brasil en el año 70 y es hijo además también de un futbolista que fue defensa brasileña en los años 60 él jugó en el Palmeiras, donde coincidió con Cafú, con Rivaldo, con Fabio Consilisao o sea, un equipazo brutal del Palmeiras todavía recuerdo aquel equipo que era tremendo y bueno, el Deportivo lo ficha por 1.500 millones de pesetas o sea, es una cifra importante, estamos hablando de una época en la que 1.500 millones eran bastante dinero y viene al Deport que en esa época que estuvo él, consiguió el título de liga en el año 2000 la Copa del Rey en el 2002 y dos Supercopas de España, ¿vale? bueno, hay que contar también que además en el año 2000 fue elegido mejor jugador de la liga y que demostró una calidad brutal en su paso por nuestra liga hay que contar también que fue parte del centenariazo que el Deportivo le ganó al Madrid en el Bernabéu la Copa del Rey en la final cuando el Real Madrid cumplía 100 años justamente y podemos hablar de que era un jugador, como digo, muy muy especial un jugador que tenía un regate tremendo, tenía una visión de juego brutal muy buen disparo también, sumamente habilidoso y yo os puedo decir sinceramente que es uno de los jugadores con más técnica que yo he visto en mi vida en la liga española y muchos diréis, ala, que exagerado, si casi no se le conoce, tal evidentemente, queréis que no si este jugador hubiera jugado en el Barcelona o en el Real Madrid pues tendría más eco, ¿no? digamos pero era un grandísimo futbolista sin duda y os lo repito, para mí uno de los jugadores con más técnica y más calidad que yo he visto en mi vida en la liga española más de la que muchos os podéis imaginar era tremendo, fijaos en ese penalti de Menelo Panenka un jugador que, como digo, era pura magia, ¿no? y que no tenía miedo en ningún momento de hacer esas cosas quizás lo más parecido que hay a día de hoy es a Neymar pero, aún así, en el tema de virtuoso del balón, digamos o sea, cuidado, no voy a decir que Jalmiña fuera mejor que Neymar sino que, para mí, sinceramente, en lo que es calidad y regate me parecía mejor Jalmiña sí que es cierto que luego el tema físico me parece mejor Neymar, por ejemplo porque Jalmiña era muy flojete y que, evidentemente, a Jalmiña le faltó esa cabeza y esa disciplina que, de momento, Neymar no ha liado ninguna así que es cierto que ha tenido alguna cosa por ahí, ¿no? en algunos, contra algunos equipos y demás que se han quejado de ciertos detalles yo, por ejemplo, que lo vivía aquí en el Calderón pero no ha tenido ninguna disciplina como la de Jalmiña la historia de Jalmiña con Irureta que la habéis visto al principio fue simplemente que le pitaron un penalti que él pensaba que no había hecho o algo así y cada vez que iba a tirar el jugador o, bueno, que colocaba, mejor dicho, el segundo entrenador la pelota Jalmiña la pateaba para que no tiraran el penalti hasta que Jalmiña le dijo vete del entrenamiento y él reaccionó de la manera que habéis visto, ¿no? pegándole una especie de semicabezazo, ¿no? bueno, también comentaros hay que tener de nuevo la alambreta es una maravilla, ¿eh? fijaos a este hombre que inventó un regate o sea, es muy, muy fuerte tú imagínate que le puedes contar a tus nietos pues yo inventé un regate y además lo inventé contra el Real Madrid delante de Fernando Hierro o sea, que no es cualquier cosa, ¿no? tremendo Jalmiña, ¿no? y bueno, comentaros que luego se fue a México estuvo jugando una temporada allí y actualmente pues juega a fútbol indoor sigue jugando al fútbol también en la playa y en Brasil y pasa mucho por Coruña pues yo tengo un amigo mío que es de Coruña y me ha dicho que pasa bastante por allí que incluso la gente se le puede ver por la calle y evidentemente es un jugador pese al tema que tuvo con Irureta muy querido en el deportivo muy querido en Coruña un jugador que era una maravilla y bueno, lástima que este genio tuviera ese carácter, ¿no? porque yo creo que podría haber hecho mucho más de lo que hizo podría haber sido un jugador muy importante y si bien es cierto que hizo cosas y consiguió cosas yo creo que podría haber hecho mucho más actualmente juega a fútbol indoor es una estrella dentro del fútbol indoor o por lo menos hace años lo era ahora mismo no sé cómo estará, ¿vale? pero yo recuerdo que hace años era una auténtica estrella en fútbol indoor y también comentaros que bueno, como anécdota pues con Seisao que era fichaje firmante fichaje del Real Madrid desde el deportivo que en el deportivo fue uno de los mejores mediocentros de España sin duda de la Liga Española, vamos se fue al Real Madrid donde por cierto luego no rindió cuando iban a jugar la final de Copa con Seisao le dijo a Yalmiña oye, luego te invito a la fiesta que vamos a hacer por el centenario cuando ganemos la Copa le dijo a Yalmiña relájate porque igual no ganáis la Copa y bueno, pues luego ese deportivo con Manuel Pablo con Fran con Mauro Silva con Yalmiña con Romero si no recuerdo mal también con Naivet o sea, un deportivo tremendo en una de esas épocas doradas del deportivo le ganó la Copa al Real Madrid y le dejó sin centenariazo ¿no? desde aquí también le mando un saludo muy fuerte a Cris y FIFA que yo sé que él es súper del Depor como yo soy súper del Atlético de Madrid le dedico este vídeo a él y a toda la afición del Deportivo estáis pasando un mal momento pero sois un equipo para mí grande sinceramente porque yo recuerdo ver al deportivo esos deportivos de Bebeto y demás y ese deportivo de Makai de Diego Tristán también de Luque ¿no? gente tan buena que ha pasado por el Depor y que pese a que están pasando un mal momento y que también me gusta el Celta que es un equipo que le tengo mucho cariño y fíjate hablo del Celta y aparecemos todo y por ahí y Maqueler y tal pues para mí es un equipo grande y espero de todo corazón que bueno que vuelvan a estar donde deben de estar que para mí es dando guerra y por lo menos estando entre los seis primeros porque es la no sé la concepción que tengo yo del Depor vamos ya con la carta de Yalminia en FIFA 16 ahí lo tenéis le he puesto un 88 de media MCO 82 de ritmo 87 de tiro 84 de pase 91 de regate que Néstor era lo que más destacaba evidentemente defensa fatal porque no no o sea de defensa no le pidieron nada y físicos lo giro también y evidentemente bueno dos de pierna mala porque la pierna derecha la tenía para apoyarse y poco más y cinco en estrella de filigranas de skills porque sin duda se la merece y que vamos a decir y que vamos a poner a un jugador que es el que inventó la lambreta o lo que conocemos en el FIFA como el Rainbow Freak ¿no? un auténtico crack yo creo que esta carta molaría mucho jugarla yo creo que me la intentaría comprar en el FIFA si o si se saliera sería una muy buena opción para salir de leyenda y si ha salido gente como Pauleta porque no va a salir Yalminia ¿no? por supuesto que sí así que nada mi gente espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle al like ahí reventar el botón de like aunque sea por dar un homenaje al crack que inventó la lambreta y lo dicho si sois del deportivo pues os dedico el vídeo con todo mi cariño ojalá volváis donde tenéis que estar y si no estáis suscritos ya sabéis que Rebeca Linares se sugeriría una vez a todos y ido al fútbol y bueno que cojones viva de Almiña chao